Ok, buenas, aquí Manga con el reporte de la actualización de cambios para el Peterbid. Al día de hoy ya llevo un gran avance, podemos decir que el proyecto va ya en un 70% de avance en cuanto al total, porque todavía hace falta ajustarle accesorios y me he dado cuenta tarde que la cabina grande llega a ser un poco más pequeña a lo regular conforme los escapes indican, entonces esta cabina se va a extender, falta realizarle el mapeo general a toda la cabina junto con los tanques, falta ajustar la distancia de los tanques porque esos tanques son muy grandes, o simplemente retirar ese escalón o colocarlo como accesorio, falta reemplazar el modelo general del chasis por el modelo nuevo, hay que ajustar algunos cuantos mapeos de luz aquí porque llega a ser el caso de que la luz extrañamente no debe encender como debe. Puede que en algunos momentos se vea naranja o así, entonces hay que corregir esa parte de las luces, y de ahí en fuera no hace falta nada más, falta reemplazar también ese modelo de los cables, se estaba olvidando, pero de ahí en fuera ningún otro modelo falta por reemplazar en la cuestión general, más que nada accesorios podría decirse, pero cosas muy mínimas, como lo vendrían siendo en la cuestión de la parte baja se va a añadir un nuevo nodo, para poder generar lo que viene siendo esta pieza, esta pieza grande, se va a separar de los tanques porque como pueden observar los tanques vienen anudados esa pieza, entonces el tanque cambia conforme aquí lo muestra la imagen, sin embargo no es la idea, no es el concepto, entonces también se van a reemplazar esas luces de algunas de las piezas, se va a manejar igual por tres variantes, esta con esto, esta con ya sea cromada o pintable, y también esta en su versión cromada y pintable pero con luces y una sin luces, o sea con los slots para colocarle sus propias luces, falta reemplazar los filtros de aire, en este caso trae todavía los de la base, que vendrían siendo todos los demás a excepción de este, este es el nuevo que trae originalmente, entonces ese hay que volverlo a mapear para todas las demás variantes, de espejos está bastante bien, de espejos solamente falta cambiar las variantes interiores, pero de ahí en fuera ya son los modelos nuevos, en cuestión de la visera también ya es el modelo nuevo de la visera, y le ajusta perfectamente, solamente es un pequeño y ligero cambio de material, en la cuestión frontal de la parrilla pues solamente cuenta con dos variantes, que viene siendo la que pone los faros en cromo, que la verdad se ve muy chulo, y solamente sería ajustar también aquí y ponerle una fensa custom, para aquellos que les gusta ese tipo de detallitos, de aquí en fuera pues ninguna otra cosa hace falta, tal vez se le va a agregar uno que otro accesorio ahí medio chicolón ahí, en la parte frontal, en la parte superior se le tienen que realizar ajustes a estos wings, porque esos wings se van a quedar, llegaron para quedarse en este modelo, solamente que hay que ajustarlos antes, al igual que este, el que se llama, el nudo de la torreta, se va a eliminar esta variante, y en la cuestión superior también falta ajustar las luces y las cornetas, puesto que, a pesar de que vienen como accesorios de nodo, originalmente están muy elevados, y por esa razón, no ajustan perfectamente, a pegarse a la cabina, entonces es cuestión de bajarlos, al igual que los de la corneta, que como se puede observar, están muy arriba, un poquito más atrás de lo normal también, pero es cuestión solamente de bajarlos y ajustarlos, y de ahí en fuera, esos son los cambios exteriores, aplican tanto como para esta cabina, como para esta, excepto el cambio de la, del ensanchamiento, porque el ensanchamiento, ya lo posee esta cabina, esta cabina ya viene ensanchada, no le hace falta más tamaño, este, y en la cuestión interior, ya poseemos todas las animaciones, ahí se me quedó pegada una animación, que viene siendo la del check engine, hay que corregirla, al igual que esta animación del volante, y la animación de los wipers, que solamente se queda en una posición, entonces hay que corregir también esa animación, de ahí en fuera, todo lo demás ya está en completa y exacto orden, las cabinas ya vienen igualmente por sus variantes, cambia el interior, en este caso, ese es el de la pequeña, y este vendría siendo el interior de la grande, ahora vamos a pasar al área exterior, para poder revisar rápidamente, que las animaciones trabajan correctamente, como ven les digo, la del check engine se queda pegada ahí, de ahí en fuera, todas las animaciones funcionan correctamente, como deben, a lo mejor habrá que hacer algunos cambios, ahí de iluminación, porque estoy viendo que esas, como que se están iluminando de más, es un respectivo cambio de material, nada menor, nada mayor, entonces por ahora, encendemos, y todos los testigos se encienden, junto con el de parking, como ven la palanca está puesta ahí, si yo quito el parking, se mueve, y obviamente el trailer suplica, y cambia, porque tiene enclado el trailer, ¿no? Ok, por algunas razones se mueve, ah, porque tengo el, no lo puse en otro, entonces, ahí vemos el cambio, funcionando correctamente la animación, y funcionando correctamente el testigo, ahí se encendió otra alerta, la cual viene siendo la falta de aire, esto solamente se corrige, con la aceleración del camión, como ven ahí está acelerando, de hecho no se ve bien, no se lo logra apreciar, pero si encendemos las luces, se aprecia correctamente que se revoluciona, es simplemente acelerar un poco el camión, y con eso automáticamente se rellena, el suplemento del aire, tarda un poco, depende cuánto aire haya fuera del tanque, o bueno, cuántos valores hayan bajado, de lo que hice ahorita, pero en algún momento se retira ese testigo, el tablero, de ahí en fuera, los otros testigos que ya también funcionan, son los de las intermitentes, independientemente puede ser, ya sea izquierda o derecha, y también el de las luces altas, esos son técnicamente todos los testigos que posee, también hay un último testigo, que no es visual, al momento, porque no tenemos el diésel descargado, pero cuando llega a haber ausencia de diésel, o sea que el diésel se está agotando, sale el indicador de falta de combustible, animaciones de ventanas, funcionan ya correctamente, bajan y suben, hasta su posición final, y le coloco un pequeño detallito, a una calca y al vidrio, del mismo lado funciona igual del otro lado, suben y bajan también, y como se puede observar, en el reflejo se ve también que sube y baja, falta corregir por ahí, ese pequeño detallito, de que el modelo no está 100% ajustado todavía, pero se arregla fácil, no pasa nada, como lo vendo, los indicadores funcionan correctamente, si yo piso el freno, se mete por completo esa pieza, pero como pueden ver, los frenos son de aire, entonces, si yo meto completamente ahorita todavía el freno, que todavía no se estabiliza el tanque, llega hasta cierto punto, pero esa aguja 100% si cierra hasta su punto final, o sea, hasta donde se ve el indicador, todos los demás indicadores funcionan correctamente, depende de lo que estén programados en general, funcionan, hay algunos que solamente llevan animación genérica, como esos dos centrales de ahí, que se ve, ¿cómo se llama? que tuvieron indicador de combustible ahí, y el que tiene al lado, esos dos indicadores tienen una animación genérica, significa que cuando se enciende y se apaga el camión, regresan a una posición cero, pero cuando se enciende regresan a su misma posición 1, como se puede observar, más animaciones que puede poseer el camión, tenemos el freno del remolque, que como pueden ver, ahí se mueve, y tenemos también la palanca, obviamente, ahí está sin luces, luces bajas, luces altas, y ahí entra la luz super alta, o la alta general, obviamente si pongo la direccional, se mueve, si pongo el intermitente, obviamente no, y también funciona el wiper, voy a encenderlo, el wiper también funciona, nada más que se tiene un pequeño problema de animación, como podemos observar, se abre y se cierra, bueno, nada más se abre, pero no se cierra, es un pequeño problema con el keyframe, solamente se tiene que reparar para que regrese y ya, a su posición cero, pero si se puede observar, también la palanca funciona conforme a la animación, como pueden ver, ahí está en el primer nivel, si yo le muevo, se mueve al segundo nivel, y ahí se mueve al nivel que ya no hay nivel, o sea que se queda cero la animación, ajá, y hay una animación más oculta, que viene siendo la ráfaga, sin embargo, esa no es visible por el volante, por completo, es un pequeño botón que tiene al lado de los wipers, pero ese botón también está animado, y de ahí en fuera, no hay más animaciones por observar, serían todas en general, más que, bueno, digamos las animaciones del volante, que viene siendo esa, hay que ajustar un poco más arriba el volante, debo aclarar, tanto arriba como por ejemplo, distancia hacia acá, como ven, ahí se otra vez activó, está muy bajo de aire el camión, hay que dejarlo, que trabaje un momento, solito, y falta ajustar todavía la posición del, poste del volante, se me mezcló la animación por ahí, como pueden observar, en lugar de, ir hacia el lado contrario, está rotando hacia atrás, entonces, hace falta ajustar esa parte, y en lugar de rotar, está subiendo y bajando, entonces, hay que acomodar esa animación también, ahí en fuera, todas las animaciones están más, probablemente habrá que hacer, algunos ajustes en def, porque desgraciadamente, el nodo que posee, digamos, la posición de la cámara, o sea, lo que estoy rotando yo, el nodo donde me permite, estar las rotaciones de la cámara, interiores, está un poco ajustado, a la base original, y ese está un poco más elevado, y ido hacia la izquierda, que es a la derecha, entonces, ese nodo ya no se puede mover, porque desgraciadamente, si no, tengo que rehacer, todas las animaciones, pero, se puede corregir con la def, para que pueda permitir, el libre movimiento, a través, del interior, sin la necesidad, de estar reajustando el nodo, a lo mejor, en algún futuro, se reajusta, falta rellenar ese modelo de ahí, porque se me quedó vacío, pero allá en fuera, todas las animaciones, ya funcionan, todo lo demás, está sistemático, el camión funciona, y pues bueno, esa es la actualización, hasta el día de hoy, como ya lo comenté, el proyecto va a estar, al momento, al 70%, y todos aquellos, que lo estén viendo en YouTube, que no sean, digamoslo, el dueño de este mod en general, todavía no está abierto a venta, la verdad, no se sabe exactamente, que hará el dueño, al final, con el mod, si yo llego a poseer el dato, digamoslo, si llega a decir el dueño no, pues es que si quiero venderlo, yo les estaré mandando el contacto, digamoslo después de una mod review, para que puedan contactar, y obtener este camión, que ya saben, termine trabajando yo, las actualizaciones, obviamente las voy a manejar yo, eso tengo que terminar, de hablarlo con el cliente, XD, y pues de ahí en fuera, creo que no hay nada más que comentar, el camión va ya en un 70%, como lo comenté desde el inicio, ya lo dije tres veces, pero, va bastante bien, va funcionando correctamente, como debe, de hecho miren, que bonito se ve el radio, entonces, pues espero que, les haya gustado ver este progreso, yo como saben, esta semana voy a estar mega ocupadísimo, el video de hecho no se editó, como lo pudieron observar, solamente fue grabar, y directo para afuera, pero, es porque voy a estar, re, archi, re, re, ocupadísimo con la escuela, porque se viene semana santa, y es cosa de terminar bastantes cosas en la escuela, antes de salir de vacaciones, entonces, ni modo, toca chambearle por ahora banda, entonces, bueno, nos vemos hasta el próximo video, o hasta el próximo directo, dentro de la semana santa, espero yo, yo soy SWM, Janemina.